El mercado estaba esperando un ritmo para los tipos de la Reserva Federal incluso más bajos de lo que ésta había anunciado en ocasiones anteriores. Quizá por ello la reacción a las palabras de Yellen y sus compañeros ha sido bastante negativa. Sin embargo, los analistas de Danske Bank nos dicen lo siguiente. Este movimiento refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos y subraya que va a hacer falta mucho para cambiar esta percepción. Por ello, estos analistas apuestan porque el tapering va a continuar en cada mes como se había estimado inicialmente en diciembre. Por su parte, los analistas de Citi nos dicen lo siguiente y es que la cuestión está muy clara. La Fed ha abierto el proceso para normalizar los tipos de interés seis meses después del fin del quantitative easing. Además, dicen que será un proceso lento y titubeante, pero el cambio de sesgo en la Reserva Federal es un hecho. Así las cosas, Wall Street cerraba la jornada de ayer con ventas y también lo han hecho durante la madrugada la renta variable asiática. De hecho, en Hong Kong hay muchos valores que han entrado en terreno bajista. Por su parte, la renta variable del viejo continente abre esta jornada de jueves con descensos del 0,86% de media. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias.